¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una teoría muy pero que muy interesante, aunque es posible que la gran mayoría de vosotros piense que se me ha ido a la cabeza completamente. Así que nada, si al terminar de ver el vídeo os ha gustado, recordad apoyarme dejando un buen like, comentando qué os parece, compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal Nakamas. Muchas gracias, comencemos. Sin duda alguna existe un hombre en One Piece cuya importancia es gigantesca, el rey de los piratas, Goldie Roger. Pese a aparecer en contadas ocasiones durante el transcurso de la serie, podría decirse que está presente en todos y cada uno de los momentos de la misma, pues dejó una huella enorme e imborrable en la historia de One Piece. Roger causó con sus últimas palabras que muchos piratas saliesen al mar en busca de aventuras, y con el objetivo de encontrar al afamado One Piece, el mayor tesoro del mundo. Goldie Roger causó con sus últimas palabras que mucha gente tuviese algo firme en lo que creer, y con intencionalidad o sin ella, provocó una nueva era. Podemos estar seguros de que Goldie Roger dio inicio a la serie, y sería algo increíble y totalmente inesperado que fuese él quien diese final a la misma. Nakamas hace muchísimo tiempo al ver la saga de Zou se me ocurrió esta teoría tan loca, pero que de alguna forma para mí podría aparecer en la serie. Hace muchísimo que pensé en esta teoría y quería compartirla con vosotros, y es la idea de que Roger sigue vivo, que de alguna manera no murió en Lockdown y de alguna forma está esperando en Rafter junto al One Piece, quizás custodiándolo. Si aún no te has desuscrito de mi canal y has comentado que piensas que estoy loco, aunque me amas y crees que soy atractivo, pues te cuento por qué creo todo esto. No sé si os fijasteis, pero durante la saga de Zou, cuando los Mugiwaras ya han formado la alianza Ninja-Pirata-Mink-Samurai, y se encuentran hablando fuera del árbol ballena, se produce un comentario un tanto raro que a mí me dejó perplejo. Quizá no os disteis cuenta o no le dais importancia, pero cuando Inorashi y Nikomamushi hablan sobre que ambos estuvieron en el barco de Roger y en el de Barba Blanca hace ya muchísimos, muchísimos años, de repente el pequeño Momonosuke dice esto. Yo también conocí a Roger, pero no me acuerdo muy bien. Y luego continúa diciendo que él era muy joven cuando lo conoció. Sin darle demasiada importancia, todos le tachan de mentiroso, porque obviamente Roger murió mucho antes de que el mismo Momonosuke naciese. Tal y como dicen, Roger murió hace unos 24 años, y Momonosuke solo tiene 8 años. Por lo que obviamente es imposible que Roger y Momonosuke se conociesen. Sin embargo, Momonosuke lo afirmó y a mí personalmente me dejó helado. Algo que me ha impresionado mucho es que esta escena con las mismas palabras aparece tanto en el anime como en el manga. Y creo que si estas palabras no tuviesen importancia, y Oda quisiese que pasen desapercibidas por ser una tontería, no hubiesen sido incluidas también en el anime, un tiempo después de que ya aparecieran en el manga. Por lo que mi corazón se debate entre la razón de creer que es imposible que Roger siga vivo y conociese a Momonosuke, y la emoción. De que Roger pueda seguir vivo, y quien sabe si esperando en Raftel. Algo que me hace creer en que Roger pueda seguir vivo, es el creer que en verdad sería una locura. Todo el mundo hablaría sobre ello al ser un giro radical en los acontecimientos de la historia de One Piece, y repito, sería una locura. Pero creo que One Piece, como serie, necesita ese plot twist. Es decir, ese giro en los acontecimientos, que deja a todo el mundo con los ojos como platos, sin saber cómo ha podido ocurrir algo así. Decidme la verdad, ¿no creéis que si Roger estuviese vivo de repente en Raftel, la serie nos sorprendería muchísimo a todos? Nos sorprendería gratamente, y realmente One Piece es una serie que busca emocionar y crear reacciones en sus fans, por lo que yo en ese sentido lo veo factible. La cosa es pensar cómo puede ser que Roger siga vivo después de tanto tiempo, sabiendo que fue ejecutado frente a muchísimas personas, tras decir sus últimas palabras en Lockdown. La edad no sería un problema, Roger fue ejecutado a los 53 años, y tras estos 24, tendría 77 años. La edad más que normal en el mundo de One Piece, en el que la esperanza de vida supera con creces los 100 años, por lo que en cuanto a edad es factible. Podemos encontrarnos un Roger canoso y viejo en Raftel, pero ¿cómo puede ser que no muriese? La serie nunca nos mostró su cadáver, eso es verdad, pero ¿cómo hizo Roger para salvarse de la muerte? Yo creo en dos opciones. La primera es que se salvó mediante la utilización de una habilidad muy extraña de Fruta del Diablo, ya sea de él mismo o de alguien que la utilizó en Roger. Y mi segunda opción, es que la persona que fue ejecutada, no fuese Goldie Roger realmente, y éste hubiese viajado a Raftel a esperar a alguien con su One Piece. Se me haría muy raro que Roger abandonase a todos sus nakamas para siempre, para viajar solo a Raftel y esperar por largos años a que alguien llegue, convirtiéndose en el guardián del One Piece en el que muchos fans de la serie creen. Pero si en teoría el One Piece sirve para salvar al mundo, o crear un cambio radical en él, la causa estaría justificada como para que Roger aguardase por años en Raftel. Es más, podemos pensar que Roger le contó todo esto a Barba Blanca y le dijo que iría a Raftel a esperar a alguien, y por eso más tarde Barba Blanca antes de morir, confirmó que el One Piece existe, para que alguien fuera en busca de Roger. No sé nakamas, todo esto es una teoría que me haría muchísima ilusión que ocurriese, un giro radical como los que vemos en otras series o en Naruto mismo. No sería la primera vez que aparece en una serie un personaje al que todos creen muerto para llevar a cabo su objetivo, y si sabéis de lo que hablo, entenderéis que da una profundidad inmensa a la historia y a su complejidad. En fin, nakamas, me gustaría que pensaseis en ello, porque creo que podría tener algún sentido. Así que vamos con el resumen final de la teoría. Mi teoría es, creo que Goldie Roger sigue vivo, debido a que Momonosuke dice haberle conocido, cuando en teoría eso es imposible porque Roger murió antes de que Momonosuke naciese. Puntos que aportan la teoría, las palabras de Momonosuke, el cual no tiene ninguna razón para estar mintiendo. Que la escena apareciese tanto en el manga como en el anime más tarde, y que sirve un plot twist increíble para la serie, que no afectaría el resultado final que todos esperamos, Luffy como rey pirata. Al revés, Luffy sería ayudado por Roger. Los puntos en contra son evidentes, es una teoría muy muy loca, que carece de lógica, al no poder teorizar bien sobre cómo sobrevivió Roger a su ejecución pública que todos los espectadores vieron. Pero bueno Nakamas, como he dicho, a mí es una teoría que me haría mucha ilusión ver cumplida. Creo que daría un subidón increíble a One Piece y a su argumento. Además, imaginad por un momento a Luffy llegando a Raftel tras todo el viaje y encontrando allí a Goldie Roger. Imaginad que épica sería una conversación entre estos dos. Sin duda, sería una locura. Bueno Nakamas, os invito a reflexionar sobre la teoría. Si el vídeo os ha gustado, espero vuestros comentarios con vuestra opinión, que dejéis un buen like, os suscribáis y compartáis el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo Nakamas! ¡Suscríbete al canal!